En Francia continúa inmovilizado un avión que llevaba a 303 pasajeros indios con destino a Nicaragua por las sospechas de tráfico de seres humanos. Entre ellos hay un total de 13 menores no acompañados. Los pasajeros están alojados de forma provisional en el vestíbulo del aeropuerto de Batry, en el noreste de Francia. Por el momento hay dos detenidos. El vuelo aterrizó para repostar el jueves, pero una denuncia anónima alertó a la policía de que se trataba de un caso de tráfico de personas.